...de lo que era el proceso catalán al proceso español. Se ha producido una elevación, ¿no? Mientras el proceso para muchos era una situación, incluso contingente históricamente, que afectaba solamente a una parte del territorio, que era Cataluña, ahora ya definitivamente con Pedro Sánchez se ha convertido en el proceso. Es decir, eso es muy importante verlo, hay una extrapolación del problema. Y Pedro Sánchez, más allá de las definiciones que queremos dar, que es un golpe de Estado, evidentemente es un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado de un autócrata representativo. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Por esto es una autocracia. Pero una autocracia que emana de las urnas. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente hay un movimiento asociativo que se ha entregado directamente contra esta causa. Contra la causa de la destrucción de nuestro país. Donde se han sumado fuerzas, evidentemente grupos, que incluso son de izquierda, con lo cual demuestra que, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la ética política, se ha dado un paso adelante. Pero a un autócrata representativo se le ganan las urnas. Y yo siempre vuelvo al 23J. Porque él sabía que en una política de bloques, que una parte de la derecha política no supo entender, que estamos en un momento de bloques, y que para acabar con el otro bloque, que es el que ha construido la murocracia, una nueva política basada en el muro, y en un eje donde nos distinguimos lo que es la derecha liberal y lo que es la izquierda y el populismo, más los grupúsculos, solamente se puede derribar la autocracia a través de las elecciones. Y entonces,